Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de las marcas francesas de Stellantis, Peugeot y Citroën, los cuales podrán, cuyos motores podrán usar E-Fuel según las primeras pruebas de la petrolera multinacional saudí Aramco y bueno, especifican que se tratan precisamente de bloques fabricados a partir del año 1014 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos a los fanáticos de la Fórmula 1 como yo, les sonará la marca Aramco, normal, ya que se trata del patrocinador oficial de la máxima categoría del automovilismo internacional y también de la escudería St. Martin en particular, en el que hoy en día está el español Oriundo Asturias Fernando Alonso, bueno, Aramco es una empresa petrolera saudí de la más grande del mundo que a fecha en el año 1021 empleaba a más de 71.000 personas en todo el mundo y bueno, pues bien, entre sus diferentes áreas de negocio está la investigación y el desarrollo de los E-Fuels y bueno, como sabemos, los combustibles sintéticos no son otra cosa que carburantes obtenidos del hidrógeno y del dióxido de carbono, es decir, no proceden desde el petróleo para los automóviles tradicionales que puedan seguir, para que los automóviles tradicionales puedan seguir funcionando y bueno, son más limpios, aunque su producción es algo costosa y para nada verde, al menos ahora en la actualidad porque se necesita mucho recurso, pero ese es otro tema. Aramco ya estuvo trabajando con el joven conglomerado automotriz ítalo-franco estadounidense Stellantis, lo que anteriormente era FSA y PSA antes fusionarse, para ver cómo funcionan los E-Fuels de los motores de sus modelos y bueno, y por el momento las pruebas llevadas a cabo fueron satisfactorias y bueno. Nuestra prioridad es proporcionar la movilidad con cero emisiones para todo el mundo enfocándonos en la electrificación, eso aseguró Ned Curi, quien es el Chief Engineering and Technology Officer de Stellantis y bueno, estamos explorando todas las soluciones para reforzar nuestra ambición estratégica y la sustitución de los combustibles convencionales por E-Fuels puede tener un impacto enorme y casi inmediato en la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos existentes, eso añadió el mismísimo Curi y bueno. El jefe de transporte de la petrolera multinacional saudí Aramco, o sea, Amer Amer, confirma que los resultados de las pruebas refuerzan nuestra opinión de que el combustible sintético puede ser una solución inmediata a los vehículos existentes y cuando se produce a través de una vía baja en carbono puede desempeñar un papel importante en la reducción de las emisiones de carbono en el sector del transporte. Bueno, según los cálculos de la automotriz multinacional italiano-franco estadounidense Stellantis, cerca de 28 millones de coches de sus diferentes firmas automotrices podrían reducir hasta 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, o sea, CO2 en Europa entre los años 2025 y 2050 si utilizaran E-Fuels, pero hay un problema doble en la actualizada. Su fabricación en masa y el precio en litro que estiman costará más del doble que el de gasolina y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.